Se ha hablado una y otra vez y vamos a profundizar en eso en unos momentos más de vínculos de determinado candidato político con el crimen organizado, pero qué tal de la idea del pueblo, la idea sobre, la idea a veces muy errónea de Robin Hood o de Chucho el Roto. Durante mucho tiempo en México se tuvo esa idea de que Chucho el Roto se había escapado tantas veces de San Juan de Ulúa, por ejemplo, que era el ladrón que ayudaba a los pobres en México y etcétera, como el tigre de Santa Julia. Y hoy sigue esa idea, ¿no? Creo que es lo que lo que satisface precisamente a las audiencias que convence Televisa para sus horrendas narcoserias de este lujo barato, ¿no? De decir, ay, es que estos son héroes del pueblo, los 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 criminales y etcétera. Ayuda al pueblo cuando la realidad es muy distinta, ¿no es así, Paco? Mira, Toño, tienes el real, es real eso, ¿sí? Dejando fuera el trabajo que hace la prensa, la prensa oficial, la prensa tradicional. Ay, me preocupó mucho la semana pasada que hablamos de Miguel Ángel Félix Gallardo, que es uno de los padres del narcotráfico moderno, porque ya hemos comentado, esto existe desde la revolución y nace a través del ejército mismo y de la fila revolucionista. Y a través de presidentes como Miguel Alemán, como Abelardo L. Rodríguez, como Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Calderón, bueno, pues no se diga, ¿no? Creó un cártel en Los Pinos, este, o Vicente Fox, que 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 le abre las puertas a Genaro García Luna, este, y Genaro, y le le deja, hacen un pacto muy extraño con Martita Sagún, y, y el pacto es que Genaro García Luna iba a cuidar y a proteger a los hijos de Martita, y los protegió. Hasta dos mil dieciocho los protegió lo que pudo, nadie los ha tocado. Se enriquecieron brutalmente, este, y, y lo dejaron a él manejar el narcotráfico, y bueno, platicábamos de, 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 del vampiro Miguel Ángel, este, Félix Gallardo, y una señora preguntó que por qué no hablábamos de lo bueno que hacen los narcotraficantes. Y entre eso, yo, más o menos, o intuí o interpreté que lo, lo bueno que hacen es esa especie de generosidad y solidaridad narca, que son aparentemente muy reconocidas en algunos países de América Latina, como Colombia, Perú, y México, y México, a donde mira, la misma Iglesia Católica lo ha señalado en diversas ocasiones. Por ejemplo, Carlos Aguiarretes, que es el triquésimo sexto arzobispo primado de México, cuando oficiaba como obispo de Texcoco, de Texcoco y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dio a conocer que la Iglesia no justificaba a los narcos, que, porque habían dejado un rastro de muertes violentas, como todos conocemos, pero reconocía, y esto lo cito, eh, que muchos sacerdotes, a muchos sacerdotes le han pedido ayuda para cambiar sus vidas. Y luego, yo recuerdo que él dijo, este, en pueblos remotos, a donde ni el gobierno tiene recursos para actuar, los narcotraficantes hacen obras muy significativas. No los estoy justificando, simplemente señalando la evidencia. Son muy generosos con las sociedades de sus pueblos, y en general, ponen luz, arreglan las comunicaciones, las carreteras, caminos por su cuenta, y muchas veces también construyen alguna iglesia o alguna capilla. Este, y mira, me dejó preocupado, porque en parte tienen razón, yo te voy a platicar, yo conocí personalmente a un capo que se llamaba Pablo Acosta Villarreal, el zorro del desierto de Ojinaga, cuando él prácticamente controlaba el cárcel de Juárez. Me tocó entrevistarlo, me tocó ir a Ojinaga, trabajaba para un periódico en Ciudad Juárez muy duro, muy abierto, este, y ciertamente podías documentarle a Pablo Acosta Villarreal, que era un sanguinario, Toño, eh, era un sanguinario. A sus rivales los cortaba en pedacitos, o los mataba con soplete, y lo que quedaba, se los mandaba en charola de plata a los familiares de las víctimas. Pero ese tipo sanguinario, ese tipo sanguinario reconstruía escuelas, regalaba juguetes, apoyaba con negociaciones con hospitales particulares, y entregaba dinero a víctimas de enfermedades graves. Y entonces parecía un Robin Hood, ¿sí? Un Jesús Malverde. Este, así que esa filantropía de capos como Pablo Acosta Villarreal, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, que fue uno de los alumnos más destacados de Pablo Acosta Villarreal. ¿Sí? Este, el Chapo Guzmán lo era. Entonces, mira, da la impresión que mucha gente, cuando los vemos en esos carros, con esas fortunas, y que su filantrofía incluye donativos en efectivo, donativos para construcción de escuelas, vivienda, o efectivo para atender problemas de salud, o intervenciones quirúrgicas, pues da la impresión de que son lo más grande que hay. ¿Sí? Son lo más grandes que hay. Pero, lo que no entendemos, que esos donativos, esos apoyos que se registran puntualmente para reconstruir escuelas, o remodelar lo que sea, o entregas de dinero en efectivo, tienen otro objetivo. Tienen el objetivo de convertir a comunidades enteras en informantes de los narcos. Informantes y protectores, Toño, ¿eh? Recuerda cómo protegían a Pablo Escobar Gaviria, en Medellín, en las comunas en las que él apoyaba. La ayuda no era gratis. La ayuda tenía un sentido. Convertir a las comunidades en informantes de los narcos. Sí, ciertamente, parece que en algunos lugares de México, si llenan algunos huecos y vacíos que los gobiernos no pueden llenar. Pero es una ayuda muy cara. Es una ayuda muy costosa, porque se están haciendo cómplice del narcotráfico. En los momentos en que los capos tienen problemas, ¿a quiénes recurren? A esas personas. Esa es la misma historia del sinaloense Jesús Malverde Campos. Mira, un bandolero que fue el salteador de caminos, que terminó por convertirse en el ángel de los pobres, y sin ser canonizado por la iglesia, por la iglesia católica, el santo patrono de los narcotraficantes. Pero hay que ver a sus comunidades. Mira, hay que visitar Nabolato, en Sinaloa, la tierra del señor de los cielos, Amargo Carrillo Fuentes, que tenía una fortuna cuando murió, calculada en 7 mil millones de dólares. Su pueblo se ve igual. Es decir, la generosidad, la filantropía narca es un mito. Hay que ver Badiraguato, del Chapo Guzmán Loera, que sigue igual de pobre, y tenía una riqueza calculada en 11 mil millones de dólares. ¿A dónde está el dinero del señor de los cielos? ¿A dónde está el dinero de Pablo Acosta Villarreal, de Amado Carrillo Fuentes? ¿A dónde está? Nadie está. Todo se lo roban las autoridades, o los banqueros que saben a dónde está. Si la generosidad narca no existe. Es un mito. Ayudan a algunas personas, reconstruyen viviendas, pero no necesariamente con la visión que tienen algunas personas acá afuera, de que son buenos, de que ayudan, y de que van a hacer algo por la comunidad. No, mira, hay que ir, hay que visitar las comunidades amapoleras del estado de Guerrero, en la montaña, siguen tan pobres y en la miseria como siempre. Pero además, los capos son explotadores. Eso de buenas personas, mira, tenemos el caso de Genaro García Luna, es un capo de capos, ¿sí? En complicidad con Felipe Calderón. Sí, Genaro García Luna era buena persona con todo su primer círculo. Un círculo que lo acompañó desde el Sistene. Luego la AFI, antes la Procuraduría General de la República, luego la AFI, y luego la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, todos ellos se enriquecieron brutalmente. Pero de ahí hay que ir, mira, a la colonia a donde vivía Genaro García Luna. Está igual que siempre. Claro, compró algunas propiedades para él, para su familia. Su casa, la que llegó a vivir a la Ciudad de México, que sigue estando en el mismo lado. Bueno, ya no es la vecindad que era, pero claro, allí vive ahora su hermana. Sí, entonces su ayuda es muy selectiva, muy focalizada, pero tiene el objetivo de convertir a esas comunidades y a los habitantes de esas comunidades en cómplices criminales. Híjole, eso es preocupante. Y yo insisto, algo que a la vez hemos visto ocurrido durante algún tiempo. Y le pido a don David que nos grabe, Paco, porque ahora que hablamos...